Mi hermana y yo nos leemos la mente, nos miramos y sabemos lo que piensa la otra. Hacemos chistes mentales, la gente flipa porque no se entera de la conversación. O Sara Comi que dice, adoro a mi hermano, es mi mejor amigo, mi apoyo, mi chico guapo, mi todo. Siempre sabe qué decirme para hacerme la vida más fácil y si no le llegan a traer mis padres, me muero de pena sin él. Estamos hablando de conexiones especiales entre hermanos y en nuestro WhatsApp hay notas de audio como por ejemplo esta, hola. Somos Esther y Sandra, aunque en redes sociales nos conocen más como Las Rayadas. Pues todo empezó en el día de las pruebas de selectividad, que yo Esther me senté al lado de un chico que me gustaba bastante. Nos intercambiamos los Facebooks, yo se lo conté inmediatamente a Sandra y estuvimos hablando durante unos tres meses. Entonces Sandra sale de fiesta y se le acerca a un chico. El chico le dice, oye, ¿no serás Esther? Y yo le dije, no, pero Sandra sí, que aquel chico al final terminó siendo mi novio. Gracias a ser gemela, pues le puedes robar el ligue a tu hermana. ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga ahí! El tema de los gemelos y las gemelas. A mí me flipa, ¿eh? Oye, pues un besito a Las Rayadas que son maravillosas y tienen un montón de talento. Muy bien, bueno, tenemos un montón de notas de audio y hay un mensaje que va dirigido a una persona a la que tenemos en el teléfono que es Viviana. Viviana, buenos días. Hola, buenos días. Mira, nos ha llegado una nota de audio que es para ti. Escucha esto con atención, por favor. Hola, Vivi. Quería darte esta sorpresa para que todo el mundo pueda saber de que yo tengo a la mejor hermana del mundo. Que sepas que aunque te vayas de casa, que siempre vas a estar en mi corazón y que nunca me voy a separar de ti. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por todo tu cariño, por lo que me demuestras día a día y por ser tan buena hermana. Espero que seas muy feliz. Hija, hola. Que lo sepa el mundo entero lo que te amamos, todos los éxitos del mundo en tu vida ahora nueva que empieces, de matrimonio. Te vamos a echar muchísimo de menos. Te amamos, mi vida, para siempre. Un beso, mi amor. Anda ya, mi princesa, que te quiero, que te amamos. Eres la mejor, cariño. Que seas muy feliz y cuenta siempre con tu familia, que siempre vamos a estar contigo, en las buenas y en las malas. Besitos. Besitos. Bueno. Es mi familia. Es tu familia, tu hermana, tus pais, que te nos han mandado este mensaje y hemos dicho, bueno, esto lo tiene que escuchar Viviana. Qué bonito. De hecho... Qué bonito, muchas gracias. Viviana, sabemos que te están escuchando, tu hermana, sobre todo. Ay. ¿Qué les quieres decir? Les quiero decir que muchísimas gracias a todos por siempre estar conmigo y nunca dejarme sola y ahora, pues, en este camino que voy a empezar, que me voy a casar, pues, no me voy a ir muy lejos de ellos, pero los estaré mucho de menos, pero siempre estaré con ellos. Así que, es mi vida. Ahora me gustaría saber qué piensa Nicole, que también está en el teléfono. Nicole, buenos días. Ay, está... Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tienes que decir, Nicole? Pues, lo que he dicho, ¿no? Que estamos muy contentos de este paso que va a dar, pero aún así nos da mucha pena, que la vamos a estar muchísimo de menos, que esperamos que sea muy, muy feliz en esta etapa que va a pasar y que siempre pase mi hermana, que siempre que... Hace diez años que estuve con ella y jamás me voy a separar, aunque pasen mil cosas. ¡Qué bonito! ¡Bravo, buenas hermanas! Nicole y Viviana, siempre mantened esta unión tan bonita, de verdad. Y Viviana, pide el estapers, aprovechate ahora. Es verdad, claro. Bueno, un besito a las dos, Viviana y a Nicole. Muchas gracias. Y a los papis también, un beso muy grande, a disfrutar, adiós guapas. Adiós. Ay, la conexión de los hermanos, que no puede fallar nunca, por favor. Claro, y que cuando te vas de casa no dejas solo a tus padres, sino a tus hermanos y da mucha pena, sobre todo, al que se queda, que es como, jolín, ¿y ahora qué hago yo sin mi hermana? La habitación vacía, que ahora te dices, ay, ¿dónde estás? Pues que vas en el gimnasio dentro de poco. La habitación vacía, que ahora te dices, ay, ¿dónde estás?